Arrancamos al que ahora mal se le pudre el tamal y es que el karma es divino y parece que al movimiento naranja se le está regresando todas las artimañas que impulsaron desde el estado de Jalisco con Enrique Alfaro en contra del propio López Obrador. En donde en ese momento PRI, PAN y PRD le aplaudían contento con este partido político, ahora muy diferente lo que está viviendo Samuel García, otro gobernador del mismo partido. Pues arrancamos familia y es que bueno, ayer reventaron bombas de gas dentro del Congreso del Estado, nunca antes visto encapuchados para intentar reventar la sesión en donde impulsaron a un gobernador PRI para suplir al propio Samuel García, quien su interés de competir a la presidencia, bueno, va a dejar al estado cuando prometió que no dejaría ese cargo político para buscar uno más grande. No, no cumplió este señalamiento, pero es lo que se está viviendo una revolución interna en donde claro, el PRI y el PAN con unas artimañas también quieren ganarle algo que no lo hicieron en las votaciones y bueno, impulsar a un gobernador a fin de ellos para pues no dejar gobernar a este partido político. Y es lo que está sucediendo, es lo que traen, es el zafarrancho que traen. Pues arrancamos el presidente evidentemente con el comillo que tiene, defiende al propio Samuel García porque sabe que dividirá el voto de la clase media del voto que probablemente votaría por Xochitl Galvez. Bueno, se va con Samuel García, él lo defiende. Además, también antidemocrático, que los partidos políticos PRI, PAN y PRD quieran ganarle algo que no lo hicieron en las votaciones. Bueno, pues la gente votó por Samuel, votó por Movimiento Ciudadano, por ENDE. El gobernador interino debería de hacer de su partido y no a fin al PRI enrede. Y es que familia, pues mire, caos en el Congreso, personas externas irrumpieron el salón de sesiones, incluso detonó una bomba de humo en donde mencionaron que esto precisamente fue mandado por Samuel García. El interesado que no se aprobara un gobernador interino que le va a quitar el control del Estado. Samuel García, por su parte, pues dijo que no les va a dar poder, no les va a dar dinero, va a tener un choque, porque solamente el PRI enrede tendría a uno de su afín gobernando, pero no tomando las decisiones de dinero, ni de finanzas, ni de secretarías. Entonces, pues va a estar, va a estar canijo y va a estar, va a estar duro. Se va a poner feo, pues, las decisiones allá en Nuevo León, bueno, por las aspiraciones también de Samuel García. Y precisamente, pues, esto, ¿no? Ahí lo tienen los legisladores que aprobaron ya, este, el gobernador interino, pues, vinculado al gobernador exprista, pues no lograron intimidar a los legisladores, pero se puso feo. Miren, nada más reventaron ahí la puerta con el cantado, encapuchados llegaron, culpando a Samuel García, ¿no?, de esta persecución, de esta intimidación. Bueno, en fin, la responsabilidad de ambición política del gobernador tiene a Nuevo León en la ingobernabilidad, dijo Xochitl Galvez. Digo, no es el primer gobernador, no es el primer funcionario, incluso de la Cuarta Transformación, que abandona su cargo para buscar otro. Lo vamos a seguir viendo, ¿no? Ese no es el tema, el tema es a quién van a poner, ¿no? Y que lo están utilizando, pues, también para, en efecto, para tumbar en la campaña al propio Samuel, ¿no? Ahora, designan al vicefiscal para gobernador interino, Luis Enrique Orozco, bueno, vinculado con el PRIAN. Y vamos a ver, bueno, tienen, tienen el control de la fiscalía, a ver si no hacen procesos en contra del propio Samuel García. Ahora, ¿qué va a buscar? Será candidato. Vandona en campaña política y no va a tener fuero. Y es que el presidente, precisamente, fue lo que dijo, dijo lo siguiente, ¿no? Mucho coraje, enojo en contra de Samuel, porque los que apoyan a otra candidata, Xochitl, y un sector de conservadurismo, se piensan dueños de la clase media. El propio Samuel dijo que él no mandó a golpear nada, él no mandó golpeadores, él no mandó a reventar absolutamente nada. Y bueno, es un autogol por parte del PRIAN, un montaje para culpar, lo vamos a escuchar. El show que ayer vieron, pues es el PRIAN, que quieren generar polémica, quieren generar disrupción para distraerme, no lo van a lograr. Les he dicho ya reiteradas veces que tenemos tres suspensiones definitivas y provisionales que establecen que el secretario general se va a quedar como encargado. Y al cuate que nombraron ayer es igual que la manzana, completamente ineligible, está impedido y no vamos a dejar que se apoderen del nuevo Nuevo León. De eso ni se preocupen. Esto es un reflejo, un síntoma, de que ya mandamos a su candidata a tercer lugar. Hoy salen otras dos encuestas nacionales, donde me ponen en segundo, se los voy a compartir. Entonces Marco, el del PAN y Galito, el del PRI, andan desatados queriéndome generar broncas que no van a lograr porque jurídicamente estamos amarrados. Así que ánimo, vamos a consolidar el segundo y llegar muy pronto a primero. No tengan duda, el sábado a las... Pues él lo tiene, familia. Yo lo veo con miedo de lo que le pueda suceder porque pues el PRI enrede de verdad que no tiene escrúpulos, ¿no? Ahora, qué bueno que a Movimiento Ciudadano se le está regresando todo lo que hicieron en contra del presidente López Obrador con Enrique Alfaro. Por eso Enrique Alfaro terminó con una popularidad hasta el suelo. Además de su mal gobierno, que por ahí va, ¿no? El mismo caminito Samuel García. Bueno, su error fue imponerse, querer ponerse con el presidente López Obrador pensando que le iba a ganar. Cualquier decisión que tomaba el presidente, el pelón salía a enfrentarlo, recordemos, culpándolo por todo lo que pasaba en el estado de Jalisco. Y bueno, ¿no? Ese fue su acabós. Recordemos cómo también, bueno, él impulsaba esta junta de gobernadores mafiosos cuando estaba cabeza de vaca, cuando estaban todos ahí la mafia, el pelón era quien era el líder, ¿no? De estos gobernadores mafiosos. Pues ahí lo tienen al pelón, ¿no? Que ya está fuera de las campañas presidenciales. Ahora, el presidente dijo efectivamente esto, que el PRI en que Claudio, el error de Claudio es no saber de política. En donde pues le pone su calladón guajolotero. Por eso el presidente, pues con el comillo, también defiende al propio Samuel. Mucho coraje, enojo en contra de Samuel, porque los que apoyan a otra candidata, Claudio X. González, a él sí lo pueden mencionar, este, y un sector del conservadurismo se piensan dueños de la clase media. Se han querido apoderar, ¿no?, de la clase media, como si los integrantes de la clase media fuesen borregos. Y no es así. Entonces, ellos, en su imaginación, creen que el movimiento de transformación cuenta con el pueblo, con el pueblo raso. pero que ellos tienen a la clase media. Entonces, cuando surge una candidatura también atractiva para la clase media, según este pensamiento, se inconforman porque sienten que se meten a los terrenos que ellos piensan manejar de manera exclusiva. están totalmente equivocados. Pues ahí lo tiene, familia. Para mí es un error, desgaste político para los dos partidos, tanto Movimiento Ciudadano, para el PRI-AN-RED, para estar en estos dimes y diretes, ¿no?, querer una ingobernabilidad en el Estado, afectar a todo un Estado solamente por sus intereses políticos, ¿no? Esto le va a perjudicar evidentemente al PRI-AN-RED, porque si la gente está con Movimiento Ciudadano, no habrá cosa que los cambie de opinión a más, a menos de que sea un mal gobierno, que vean decisiones mal del propio Movimiento Ciudadano. No peleas, no rencillas, no querer quitar, esto perjudica hasta los propios partidos PRI-AN-RED. Pero, en fin, ahí está la información que le pareció. Si le gustó, ya lo sabe su canal. Nos vemos hasta la próxima.